Hola a todos, en este vídeo estaremos jugando a la versión más reciente de este juego. Como ven, los principales cambios es que el juego está en inglés, agregaron estas alas que te dan vida, ataque y defensa, y si ya tienes a buen nivel, puedes ignorar el crítico, el esquivar o el doble ataque. También las puedes cambiar por unas específicas que ignoran una sola cosa. También agregaron el modo arena, donde podremos luchar contra otros jugadores y subir en el ranking. Se nos presentan 5 enemigos y nosotros elegimos con cual luchar. Obviamente elegiremos uno que podremos vencer, ya que podremos ver su nivel. Las batallas son del mismo modo que los enemigos básicos. Si salimos victoriosos, ganaremos puntos, monedas y plumas. Las plumas nos servirán para mejorar nuestras alas, donde nos pueda una mejora de 10, de 1, 2 o más alta. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por mirar.